Hoy es sábado 27 de febrero del 21, este siglo XVII, arrancamos esta reconozca por Venezuela. Aquí es el tratador de la quebrada de Guarrut, el siglo XVII, se dio por lo mismo, pero el mantenimiento de la gana. Bien. Bien. ¿Pasito? ¿Hay juego hoy o qué? ¿Mañana? ¿Mañana es la final? ¿Sebi? Ah bueno, semifinal del torneo de Pachillo, mañana, domingo, el sexto de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Soltaduros a la lata! Y el carro a la basura en contravía. ¡Qué belleza este carro en contravía! ¡Qué belleza este carro en contravía! ¡Qué belleza este carro en contravía! Contravía el carro, ola de acolación. Se sigue con el mantenimiento aquí del tanque cernador de la quebrada Guarrús que llega del río Peñarlejo. Hoy sábado, 27 de febrero de 2021, ya ha bajado la cantidad que ha bajado aquí esta mañana. Estas horas de la tarde ya ha disminuido el caudal del río Cañarlejo. Recuerden que este es el río Cañarlejo. Y esta parte, estas horas se hicieron en el año 1973 para canalizar el agua y así evitar que se inundaran los barrios del suroriente como San Judas, Agua Blanca, Independencia. Y este es el tanque de cernador. Están trabajando por los funciones ambientales. Y este es el tanque de cernador de la quebrada Guarrús. Con el agua que va y se mezcla allá con el río Cañarlejo. Con cuando se mezcla el río Negro con el Amazonas allá en Brasil. Este es el tanque de cernador de la quebrada Guarrús. Hoy sábado, 27 de febrero de 2021, la repostadora se hace ríe de la Andalqueta para poder echar este recinto. . Todos estos recíbe van a caer cuando llueve van a caer el río Cañarlejojo. Y así, sucesivamente van a petar. Y posiblemente, si no los capturan pasa al río Cauca y el río Cauca se los lleva al mar. Estamos en el tanque frenador de la pedra de la 10 kilómetros, hoy sábado 17D, perdón aprovechamos pues para hacer este video de este parquecito que tiene iluminación para esta parte pero que ya en la mañana hicimos un video sobre la necesidad de iluminar todo el sendero con la iluminación y así lo voy a decir que el parquecito pero estamos en el tanque denominador de la quebrada ciudad rusa esperada que se comunique con la quebrada ciudad rusa y así lo voy a decir que el parquecito ya en esta tarde después de que la máquina esta retroexcavadora estaba tratando de limpiar mire, otra vez está taponado solamente con la lluvia de la tarde y todo lo que ellos tiraron aquí todo lo que estaba anteriormente en el video anterior pues a excepción de esta que dejaron encima del muro todo se la llevó hacia el río Cañorero miren que hoy ya en la tarde tenemos el mismo color de agua recuerden que hicimos inclusive un cuadro comparativo con el río Negro allá en el Amazonas Brasilero se veía de este color el río Cañoralejo y color totalmente turbio negro esta quebrada y ahora la tenemos del mismo color y todos estos residuos que estos mismos funcionarios en Cali tiraron acá cuando están limpiando se los llevó el río hacia la quebrada hacia el río Cañoralejo como se están viendo estos estos tipos por aquí si lo decidí, se ve por el montero estamos en el tanque desarenador de la quebrada Guarrus todo lo que había que encima el agua se lo llevó y ahí viene el pez el gatico tratando de cazar a nuestro imperio San José de Silavio todo el trabajo que trató de hacer la retrascadora hoy pues se pierde porque vuelve y se llena otra vez de muro y lo voy a decir ustedes para no entero el gatico viene aquí a cazar ese parece el museo 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 venga venga a ver vamos para la casa venga gente por aquí en el cementerio y por eso es que como matraca le da comida día y noche entonces por eso usted se la pasa y va guiando bueno así está la quebrada Guarrus tanque desarenador y allá al fondo es el río Cañoralejo este es el río Cañoralejo en esta tarde este sábado 27 de febrero de 2021 no Gracias. Gracias.